Hemos querido venir en esta fecha, ahora cuando se cumple un año desde los acontecimientos del desalojo y posterior derribo de Cucucha, por un lado para recordar lo que pasó, que creemos que es importante, pero por otro lado también para denunciar. Denunciar que aquí, en este sitio, en este lugar, donde había una fábrica de sueños, de cultura alternativa, donde había un modelo sociocultural alternativo, donde había un modelo de participación, en estos momentos, un año después, lo que tenemos es un solar vacío. Creemos que donde había un equipamiento que satisfacía la gran mayoría de necesidades que existían, tanto en el ámbito cultural como en el ámbito social, en el barrio de Recalde, en estos momentos lo que tenemos es ruina y desolación. Unos acontecimientos donde se impusieron la irresponsabilidad y la cerrazón. Creemos que quedó en evidencia cuáles fueron los intereses que se impulsaron, los intereses especulativos de una empresa constructora con dudas o pasado, frente a los intereses generales de la ciudadanía. Creemos que ya entonces, hace un año, algunos tomaron una posición clara, el Partido Socialista, el Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco, en tándem, apoyaron no solo la orden de derribo, sino que también lo que hicieron fue mandar a las fuerzas a ocupar el barrio y a que se produjeran, dieron la orden para que se produjeran unas cargas indiscriminadas contra los vecinos y las vecinas y todas las personas como nosotros que acudimos aquí a apoyar el gasteche y el trabajo que estaba haciendo. En este año también lo que hemos podido ver en el informe publicado por el Ararteco en mayo, cómo esa propia intervención de la Archancha fue considerada de irresponsable e injustificada por parte del propio Ararteco y algunos no han sido capaces de rectificar su actitud. Posturas claras, en definitiva, que creemos que dejaron en evidencia dos modelos de entender la ciudad. Por un lado, el modelo de la excavadora y de la porra, que impulsaron, como decimos, ese tándem de PNV-PSOE y Partido Nacionalista Vasco, un modelo donde se prioriza el centro con respecto a los barrios, donde se llevan a primera línea los intereses especulativos de unas constructoras, donde se impulsa una ciudad de escaparate para los turistas y donde todo lo que es diferente hay que dejarlo de lado. Todo lo que no es de agrado del señor Azcuna tiene que estar fuera de la ciudad de Bilbao. Ese modelo, frente al modelo que se impulsaba desde, creemos, desde Cucucha, que era un modelo de colores, de diversidad, modelo de participación, modelo que ponía como eje de su dinámica diaria el trabajo de los barrios, unos barrios donde tenemos que recordar que vive la gran mayoría de los bilbainos, y creemos que quedaron en evidencia esos dos modelos de entender la ciudad. Y ya lo decíamos entonces, y a lo largo de este año creemos que lo hemos podido corroborar, que lo que pasó en Cucucha nacía de la falta de equipamientos que existía en el propio barrio y que el Gasteche daba a cauce a superar esas deficiencias. Y a lo largo de este año hemos podido ver que esas deficiencias, que ya decíamos que no solo existían en Recalde, sino que existían en todos los barrios, hemos podido ver como en Uribar y también por iniciativa de los jóvenes, decidieron ocupar, en un caso también muy sangrante desde el punto de vista urbanístico, un edificio que llevaba 50 años vacío. Y una vez más, la sin razón se impuso en el caso de Uribar. Y cuando se le ha intentado un uso social a ese edificio que llevaba vacío durante 50 años, una vez más ha sido entonces cuando la Administración ha hecho algo para posicionarse a favor de los intereses privados, en este caso de unos particulares. En ese sentido creemos que a lo largo de este año, los argumentos que exponíamos aquí hace un año exactamente mañana, creemos que se reafirman y creemos que es importante recordarlos una vez más. Y también nos parece importante subrayar el trabajo del tejido asociativo, como por ejemplo el de Recalde, que después de lo que sufrieron hace un año, han decidido organizar una semana de la dignidad de Recalde Tarra, una semana llena de un montón de actos por y para el barrio, donde evidentemente Cucucha tiene un papel muy importante y un espacio muy importante dentro de las actividades que están organizando. Y desde luego nosotros creemos que frente a la sin razón que se impuso hace un año, este tipo de actitudes son desde luego un ejemplo y el Ayuntamiento debiera de tomar nota de ellos. En ese sentido tenemos que recordar que parte de las iniciativas que han organizado están relacionadas directamente con el aniversario de Cucucha. Mañana mismo habrá una concentración en el Ayuntamiento para recordar lo que ellos mismos hace un año también mencionaban. y nosotros vamos a tomar parte en ese acto y en otros que se van a realizar a lo largo de estos días.